Cinco millones de pagos Plus App han sido enviados. Otros pueden retrasarse. Bienvenidos. El IRS continúa con los envíos de la tercera ronda de pagos de estímulos a hogares elegibles. Ahora continuarán desembolsando los pagos suplementarios o pagos Plus App en las próximas semanas y meses. Si usted recibió un tercer cheque de estímulo según los ingresos de 2019, pero califican para recibir más dinero en función de su declaración de impuestos de 2020 procesadas recientemente, usted debe recibir este pago. Según el IRS, se han enviado aproximadamente 5 millones de pagos adicionales desde el primero de abril por un valor estimado de 11 mil millones de dólares. Mientras continúa el proceso de las declaraciones de impuestos del 2020, los pagos seguirán llegando sin parar. Al igual que con los pagos del estímulo normal, los contribuyentes que presentan una declaración electrónica y reciben su reembolso a través de depósito directo, han recibido los pagos adicionales más rápidamente que aquellos que presentan declaraciones por papel y se tiene que imprimir el cheque, enviarle a usted, usted debe ir a cuidar en el buzón, que no se le vayan a robar. Ahora, algunos pueden recibir sus pagos más tarde, por lo que el IRS está haciendo todo lo posible para procesar las declaraciones con más rapidez y eficacia. También para ver y hacer los pagos de impacto económico y otros cambios de impuestos en 2020 con un personal más pequeño debido al COVID-19. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, también tiene una acumulación de devoluciones, es decir, reembolsos de 2019 en la que todavía están trabajando. Por eso es que usted no ha recibido sus pagos. Por consiguiente, sabemos que aún quedan dos semanas para presentar las declaraciones antes de la fecha límite que se fue extendida hasta el 17 de mayo. Pero no se olvide que les he recomendado que la presenten con anticipación para que tengan sus pagos antes. Recuerde que también se puede reclamar el Crédito de Reembolso de Recuperación de 2020 en sus declaraciones si les faltó dinero por las primeras rondas de pagos de los cheques de estímulo. Por otra parte, según LendingTree, un mercado de préstamos en línea, publicó un informe la semana pasada, citando datos de la Oficina del Censo Económico. Esto es importante, interesante. Usted ponga atención. Encontró que en marzo solamente el 19% de los estadounidenses dijeron que estaban usando el último cheque de estímulo para sus gastos básicos y el 50% estaban usando el cheque de estímulo para pagar deudas. Comparando con junio de 2020, solamente el 16% de los estadounidenses planeaban usar el primer cheque para pagar la deuda, por lo que nos da ahora un aumento de 34 puntos porcentuales desde el verano pasado. Según el informe del 56% de los encuestados que dijeron que usarían el cheque de estímulo para pagar la deuda, también dijeron que destinarán parte del dinero a deudas no relacionadas con vivienda, como tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles, inclusive. El 47% dijo que no usaría el dinero para pagar facturas de servicios públicos. Mientras que el 27% dijo que destinarían al alquiler. Aún que no lo parezca, esto significa algo bueno. Según el analista de crédito Matt Schultz, esto es favorable, porque hace nueve meses la mayoría de los estadounidenses estaban aterrorizados y no tenían idea de lo que les deparaba el futuro, por lo que se concentraron en los gastos básicos y en acumular ahorros. Pero ahora, con los estímulos repetidos y la reducción del gasto, significa que la gente tiene más dinero, más dinero en efectivo en sus bolsillos. Y esto, combinado con la esperanza impulsada por las vacunas generalizadas, les ha dado el lujo de pagar sus deudas en lugar de simplemente gastar dinero en efectivo. Para Schultz, la ayuda del gobierno más la reducción de gasto ha hecho que los estadounidenses tengan la oportunidad de hacerle frente a las deudas. Menos gastos, no vamos al cine, no hay asados, no hay reuniones, no hay regalos, no hay fiestas. Hay más dinero en su bolsillo. ¿Qué opina usted? ¿Cree que ha ayudado los pagos del gobierno? ¿Los estímulos han servido de algo? Cuénteme, por favor, en sus comentarios. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Pasando a las noticias sobre el COVID-19, en Estados Unidos, los casos y muertes ahora son aproximadamente la quinta parte de lo que eran durante los picos invernales. Las personas que tenían más riesgo, en su mayoría, ya han sido vacunados. Casi 83% de los adultos mayores de 65 años, ya han recibido la vacuna y casi el 70% están completamente vacunados. Gran noticia. Según datos de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Ahora, el problema está radicado en los jóvenes, ya que hay un alza en este grupo, porque no han recibido la vacuna y se han dedicado a la farra, a la fiesta, a la diversión, a la reunión y al chupe. Y esto ha hecho que ingresen al hospital. El doctor Ashish Ha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que esta pandemia ahora es realmente entre los jóvenes. Se ve en Miami Beach todo el mundo sin mascarillas, reunidos y en la gran vida. Este es un momento muy peligroso para no ser vacunados en el país, porque se está propagando de manera bastante eficiente el virus entre jóvenes y las personas no vacunadas. Por lo tanto, es fundamental que los estadounidenses más jóvenes también tengan la oportunidad, dicen los expertos, tanto para su propia protección como para ayudar al país a alcanzar la protección generalizada, mantenerse sano, fuerte y cuidar su vida. Así que, amigas y amigos, gracias. Vacúnese si así lo decide. Dele un me gusta a este video y comparta entre sus amigos. Estoy esperando que usted, señor, señora, se suscriba a este canal. Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares y más les agradezco porque usted es parte de este canal. Este canal es suyo. Muchas gracias. 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 Gracias.